Escucho comentarios que es mejor un Gamamedia entrado en años que un City Car semi nuevo. Es verdad, pero infortunadamente en muchos países, incluyendo el nuestro, prima más la economía en mantenimiento que el confort, el diseño y la seguridad. Y si no te gustan los autos generalistas o de bajo costo, como el Chevrolet Sport LT, o Life, o Huevito, o Matisse, según como se llame en tu país, o el Sport GT, o el Chevrolet Aveo, este es una excelente opción. Más entrado en años, pero con mejor confort y más seguridad. Familia, bienvenidos a Autolatino. Y hoy analizaremos qué tan bueno es el Honda Civic año 2008. El confort es infinitamente superior. Tenemos una excelente posición de manejo. Los asientos son muy cómodos, son grandes. Tenemos también regulación en el timón, en profundidad y también en altura. Aquí está la bolsa de aire. Tenemos control crucero. No es adaptativo, pero tenemos control crucero para estar mucho más descansados en la ruta. Tenemos aquí para cancelarlo. El timón, si lo queremos en cuero, ya para las versiones EX o la Type Park, donde tenemos recubierto en cuero la palanca también de los cambios. Aquí también el freno de emergencia. Tenemos sunroof. Inclusive viene con cogenería en cuero en algunas ocasiones. Tiene muy buena practicidad también. Tenemos espacio aquí para poner aquí botellas. Tenemos aquí para un monedero. Tenemos aquí para poner más monedas. Tenemos acá para poner más monedas. Tenemos aquí para poner un celular de buen tamaño. Para esa época en que nació este auto, los celulares eran del tamaño de la mitad de lo que son ahora. Aquí tranquilamente cabe un celular de más de 6 pulgadas. Inclusive podemos poner dos porque aquí tenemos un hueco un poquito también profundo. Tenemos aquí dos portavasos grandes. Aquí tipo americano para poder poner hasta una botella de un litro. Tenemos un freno de emergencia o de estacionamiento como raro. Aunque son aftermarket, también es muy bueno tener cámara de reversa y sensores de reversa como lo tenemos en la versión del día de hoy. En Estados Unidos las personas son de talla más grande que los latinoamericanos. Son de 1.80, 1.90, de contextura mucho más gruesa. Aquí no tienen problema para poder encontrar una buena posición de manejo. Tenemos todo a nuestro alcance. Tenemos aquí cuatro vidrios eléctricos. Tenemos espejos retrovisores eléctricos. Tenemos seguros eléctricos. Tenemos independiente para cada puerta para poder activar los seguros o para desactivarlos. Tenemos la ventana del conductor a un solo toque para subir y también para bajar. Eso está excelente. El tablero de instrumentos sí ya definitivamente, pues ya lo vemos un poco quedado. Análogo para las revoluciones y digital con una pantalla superior que nos permite todo el tiempo estar monitoreando la temperatura del motor, cuánto combustible tenemos y la velocidad en la que vamos digitalmente. En el año en que nació este carro, para 2006, porque estamos en la octava generación del Honda Civic, fue infinitamente superior. De pronto era de odios y amores porque a algunas personas les gustaba y a otras no tanto, pero aún sigue estando vigente. La cojinería para ser un auto ya tan entrado en años está en intacto estado. El carro es muy cómodo. Los asientos son contundentes. No tenemos sensor de lluvia. Tampoco tenemos limpiaparabrisas automático. En la versión EX sí los tenemos. Esta es la versión LX, la menos equipada. En general, es un carro que representa, sin haberlo manejado, un confort, un equipamiento, una calidad percibida que me gusta mucho. El timón me parece que es de buen tacto, aunque tenemos esa fundita aquí, que lo hace sentir más grueso, lo hace sentir un poco más cómodo y más seguros. Pero, ¿qué tal es la capacidad de los asientos traseros? El confort es absolutamente superior. Si lo comparamos con un Chevrolet Aveo, aunque no debiera de compararlo, pero sí porque hay personas que critican mucho los autos generalistas, como el Aveo, que es uno de los autos más vendidos en Colombia. Lo comparo porque si no quieres un Aveo, si no quieres un GT, si no quieres un LT o Life o Huevito o Matisse, esta sería una opción mucho más entrado en años, pero la diferencia en confort, en equipamiento y en seguridad es enorme, es abismal. Miren la distancia que yo tengo sobre la posición de adelante, que sería para una persona de 1.73. Los asientos son muy contundentes, de buen tacto, finos, grandes, que no se mueven con facilidad. Las puertas aún tienen buen recubrimiento al tacto, suave. Los tiradores son contundentes, son de plástico, pero son grandes, son chéveres. Tenemos aquí para subir y bajar la ventana. Tenemos acolchadito aquí en la parte del codo, algo que no tienen los autos generalistas y recubrimiento en moqueta o en alfombra y todavía permanece en muy buen estado. No tenemos descansabrazos, normal, para la siguiente generación, para la novena generación ya lo incluíamos. Tenemos bolsa de aire por si algún impacto nos va a resguardar. Definitivamente estamos en un auto de una categoría superior por 25, 30, 35 millones de pesos. En esta generación, desde el 2006 hasta el 2011 aproximadamente, puedes conseguir un carro de estos en muy buen estado. Y si lo comparamos con un Chevrolet Aveo con menos equipamiento y por el mismo valor, alrededor de los 20, 25 millones de pesos, o poniendo un poquito más, puedes llevarte a tu casa un Honda Civic del año 2008. Es un carro más grande, es un carro más largo, más pesado que cualquiera de los autos que yo estoy diciendo, pero los comparo es precisamente por eso. Porque poniendo un poquito más de 25 millones de pesos, en lugar de comprarte un Spargüevito, puedes comprarte un Honda Civic año 2008, año 2006, año 2007, 25, aproximadamente hasta 30 millones de pesos, según el estado, según la versión. Muchísimas cosas de relevancia que hacen que suba o baje el precio de un automóvil. Tenemos una comodidad para viajes largos, tenemos tres apoyacabezas regulables en altura, tenemos anclajes ISOFIX. ¿Qué más podemos pedir para el año 2006 y en este caso año 2008? Es un auto de todas maneras ya bastante entrado en años, que salió hace muchísimo tiempo. Aftermarket, tenemos estas pantalletas aquí en los cabeceros, me parece que algo que está muy bien, para no aburrirse cuando vamos en trayectos largos. ¿Qué tal es la capacidad de la bodega? Debe ser muy buena porque tenemos una distancia entre ejes, que nos da muy buena habitabilidad, pero que de pronto se sacrifica algo de espacio en el baúl. De la bodega no hay mucho que decir, tenemos 350 litros de capacidad austera, recubierta en moqueta totalmente, no es la más grande. Para la siguiente generación ya teníamos un poco más de amenidades, teníamos hasta un toma corriente, tenemos llanta de repuesto, pero definitivamente es austera. Lo único es que tenemos desbloqueo eléctrico, podemos abrir la cajuela con la llave o desde el asiento del conductor. Pero definitivamente es una cajuela muy austera. Si necesitas más capacidad, de pronto ya un Volkswagen Jetta o un Mazda 3 tiene mejor capacidad en sus versiones sedan. Tenemos un motor 1.8 litros, 4 cilindros, con 140 caballos de potencia y 174 newtons metro de torque. La carrocería de este Honda Civic pesa un poco más de 1.200 kilos, es pesado pero estamos en una categoría superior que compite con el Mazda 3, compite con un Kia Cerato, compite con un Volkswagen Jetta y tenemos muy buena habitabilidad, tenemos buena distancia entre ejes. El carro es bastante bajito, entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de resaltos, a la hora de pasar policías acostados. Tenemos un rendimiento incombustible, muy contenido, algo que hace que este motor, aparte de ser confiable, sea muy excelente para las personas que quieren tener un carro muy bonito, muy seguro, muy confortable, un carro muy fino. Este carro se vendió muy bien en Japón, se vendió muy bien y es uno de los apetecidos para las personas que viven en Estados Unidos, ya sean americanos, ya sean inmigrantes, latinoamericanos. Por todo ese refinamiento, estoy viendo aquí que los soportes del motor son muy distintos a los que estamos acostumbrados nosotros. Estamos acostumbrados a un soporte del motor mucho más pequeño, mucho más de caucho, aquí son mucho más elaborados, en este caso son contundentes, grandes. Vemos una máquina en perfecto estado, veo el módulo ABS, tenemos un carro que a la hora de algún impacto el motor se puede llegar a desprender y cae sobre el suelo. Es un auto que sacó cinco estrellas en seguridad, entonces no vamos a tener ningún inconveniente si lo comparamos con autos generalistas, porque por el mismo precio de un Spark GT puedes comprar un Honda Civic y vas a quedar mejor presentado, vas a quedar con un motor confiable, mucho más potente e inclusive con consumos contenidos. Para los que no les gusta un auto económico, definitivamente el Honda Civic es uno de esos autos con el cual puedes vivir de una manera muy diferente. Muy diferente, tenemos un motor 1.8 litros con 140 caballos y 174 Nm de torque que hacen que más de 1200 kilos de peso se muevan con soltura, no es muy rápido, tampoco es tan lento, en carretera se destaca muy bien con el cupo completo, con todas las maletas y con todo el cupo completo. Tenemos muy bien en seguridad, excelente en seguridad, tenemos seis bolsas de aire, tenemos frenos ABS y para la nueva generación, después de esta, recordemos que esta es la octava, estamos en la novena generación, ya encontramos un poco más de equipamiento como control de estabilidad, en este caso brillan por su ausencia porque no tenemos ni de tracción ni control de estabilidad, tenemos solamente frenos ABS, pero tenemos una estructura reforzada contra impactos, eso quiere decir que en las pruebas de choque para ese tiempo tuvimos una excelente calificación. Tenemos un manejo muy bueno, es un carro ancho, es un carro contundente, un carro fuerte, es un carro muy fino. Estoy de acuerdo, para mantenerlo es un poco más costoso, pero hay personas que no les entra o no les gustan los Spark, no les gustan los Aveo, no les gustan los autos generalistas tipo Logan, tipo Sandero, entonces esta es una excelente opción. Más entrado en años, más viejito y esto quiere decir que en algunas ocasiones son un poquito más andados, un poquito con más kilometraje, pero el confort es sobresaliente. Mucho más confortable que un Mazda 3, mucho más confortable que un Volkswagen Jetta. Me impresiona mucho también que el automóvil es muy callado porque no le suena nada, todo está bien ajustado. No tanto como cuando era nuevo, hay veces sí cuando superamos las 2.000, 3.000 revoluciones ya el habitáculo se empieza a mover, pero más que todo por los soportes del motor, pero no tanto porque esté desajustado, las carteras están bien ajustadas, todo el tablero está bien en su posición. Recuerdo mucho, hace algunos meses que hicimos el análisis del Mazda 626 o Nuevo Milenio, en donde sí tenía un poco más de desajuste y era más o menos del año de este Honda Civic. Así que este auto es muy confortable, es silencioso, no como cuando era nuevo, pero aún sigue siendo muy destacable. El manejo me gusta bastante porque tenemos unos cambios cortos, tenemos buena potencia, a pesar que solamente son 173 Nm de torque. Y lo mejor de todo es que tenemos un muy buen consumo de combustible, alrededor de los 40 km por galón. Algo que me parece excelente, muy bien para personas que están buscando economía en un carro un poquito más entrado en años y que no les importa ese detalle. No tenemos caja de sexta marcha, algo que me hubiera gustado mucho para llevar a velocidades finales, el motor mucho más descansado y por ende tenemos un mejor rendimiento de combustible a altas velocidades o en carretera. En carretera tranquilamente podemos superar los 50 km por galón. Para un carro de estas prestaciones, para un carro de estas dimensiones, porque tenemos aproximadamente 4 metros con 30 centímetros de largo. Un carro largo no es tan trompón, pero sí sabemos que la buena distancia entre ejes hace que muchas veces no veamos la cola y es mejor de pronto aftermarket tener sensores de reversa o tener una cámara de reversa que la podemos proyectar aquí en esta pantalla que no es la original, es una pantallita de un solo DIN, pero que es táctil. Me parece que está muy bien porque le vamos dando un poquito más de equipamiento, aparte del que ya venía de serie. Tenemos una muy buena recuperación, la dirección es precisa. Podemos poner a trotar este auto de una manera chévere y en carretera podemos alcanzar velocidades finales a los 180 hasta 190 km por hora. Y eso dice mucho de las relaciones largas que tiene este motor, es bien elástico. Inclusive si lo pisamos inmediatamente responde. Y no es un auto liviano, es un auto con más de 1200 kilos. Y si tenemos pasajeros, si tenemos maletas, inclusive tiene que arrastrar muchísimo más peso. Pero las relaciones, digamos que la caja está muy bien sincronizada, está bien adaptada al motor, hacen un buen matrimonio, una buena sinfonía para que podamos llevar el motor a buenas revoluciones y sin mucho tambaleo. Aquí estamos volteando en una curva, el carro estable, chévere. Tenemos RIN 16 en aluminio para la versión EX y para la versión LX, que es la de hoy, tenemos RIN 15, pero en acero, con embellecedor o con tapas. Los rines que ustedes están viendo en la imagen de apoyo es un RIN de 17 pulgadas, es Aftermarket, no son los originales de este carro, que hacen ver el carro mucho más bonito, mucho más elegante y le da más belleza a lo que ya es el diseño de este Honda Civic, que es uno de los autos que más les gusta a las personas jóvenes, que les gusta mucho para poder tunear y que tiene un muy buen manejo. Y los frenos, qué decir, típico de los autos de estas categorías, con solo voltearlos a mirar, ya el auto está frenando. El diseño todavía es agradable, todavía está vigente, lo encontramos vigente. El tablero, de pronto, aunque todavía lo vemos vigente, con buenos colores, azul, chévere. El velocímetro, pues, nunca he sido fan porque no es tan preciso e inclusive, pues, no nos da, de pronto, la velocidad exacta, pero son cosas que no son muy relevantes. El consumo del combustible digital, también es de la temperatura del motor, el confort es muy sobresaliente, las sillas son muy cómodas. Si necesitas ya mucho más espacio que este, ya serían de categorías superiores, como tipo Mazda 6, como el Honda Accord de la misma casa. Tenemos el Ford Fusion, bastantes autos que ya son berlinas, que no gustan mucho, en Colombia no se venden muy bien, infortunadamente, pero lo que es el Honda Civic, lo que es el Mazda 3, lo que es el Toyota Corolla, lo que es el Volkswagen Jetta, son autos que son todavía muy apetecidos, que gustan mucho. Las SUVs, como la Mazda CX-30, la CX-5, han desplazado un poquito a estos sedanes medianos, pero aún todavía tienen su nicho, por su confort, por su diseño, porque se mueven muy bien. En este caso no tenemos una muy buena altura sobre el piso, hay que tener cuidado, eso sí, de ir a pasar resaltos. Y más si tenemos llantas de bajo perfil, pues tenemos que tener cuidado en ese aspecto, de no ir a pegar por debajo, aunque sí tenemos muy buena protección por debajo del carro. Tenemos también embrague hidráulico, muy suave, por cierto, todo en este auto es muy suave, la dirección, los pedales, todos los accesorios para tocar donde toquemos es suave, para cerrar las puertas también es de buen tacto, tiene buen pique el auto, para que es una muy buena opción. Si no quieres un auto generalista, un Honda Civic sería la opción perfecta. Este auto es muy completo, no es tan caro, han cogido un poco más de fuerza en el mercado por lo confiables, por lo duraderos. Es cierto, un repuesto cuesta mucho más que un auto generalista, pero dura tres veces más. Entonces, si tienes proyectado tener este carro por mucho tiempo, un repuesto te puede costar mucho más que otro auto, pero este carro te va a permanecer siempre en buen estado, confiable, no te va a dejar tirado en carretera, puedes estar cómodo, seguro, porque los autos generalistas definitivamente no gozan de un buen diseño. Digamos que el Spark GT es un auto bonito, ¿y por qué lo comparo tanto? Porque hay personas que no les gusta ese auto, dicen que es un carro malo, que es un carro que tiene muy poca seguridad, aunque en sus últimas versiones, en su último año de vida, hasta el año pasado, ya incluía dirección eléctrica e incluía cuatro bolsas de aire, sin ninguna asistencia electrónica, pero por lo menos ya se empezaban a forzar más por traerlo con más seguridad. Este auto ya de serie, seis bolsas de aire, no tenemos asistencia electrónica, pero digamos que estamos bien, tenemos frenos ABS, los frenos son tocaditos, frena muy bien este auto, algo que me parece que está muy bien, porque ya estamos hablando de un segmento superior, todavía el diseño está muy vigente, se deja tunear muy bien, si está bien lavado, si está bien brillado, con todo su recubrimiento cerámico, vas a tener un carro muy bonito, te vas a ver muy bien presentado, un carro que no gasta mucho combustible, así que familia, ya sabes entonces, puedes sugerirle este auto a alguna persona que está buscando un auto entre los 20 y 35 millones de pesos, que no sabe qué comprar, que no le gustan el SPAR LT o Huevito, porque están bien caros, vamos que no compiten, este auto se lleva al SPAR LT o Life, se los lleva lejísimos, este auto es más costosito por el motor más grande, por sus llantas más grandes, porque sus repuestos son más costosos, pero más durables, así que piénsalo muy bien antes de comprar, y ya tú decides si quieres tener mucho más confort, mucho más seguridad, mucha más habitabilidad, mucho mejor diseño, que un carro pobre en seguridad, más económico de mantener, con un mejor consumo, pero de seguridad si nunca han sido su fuerte. Familia, ya sabes entonces, qué tiene para ofrecernos este Honda Civic año 2008, un carro muy seguro, para la época en que nació, si quieres más seguridad, pues mucho más precio, mucho más valor tienes que pagar, de nuevas generaciones, de novena, de décima generación, donde ya tenemos control de estabilidad, tenemos control de tracción, tenemos hasta 8 bolsas de aire, tenemos control de descenso, tenemos control crucero adaptativo, tenemos muchísimo más equipamiento, pero por 25, 30, 35 millones de pesos, en lugar de comprarte un SPAR GT, en lugar de comprarte un AVE o por 20 millones de pesos, pones un poco más de dinero y te compras un gran carro como este, más confiable, con mucho más confort, mucho más duradero, mucho más bonito. Así que familia, ya sabes entonces, qué tiene para ofrecernos este Honda Civic año 2008. Si te gustó este video, suscríbete, me apoyarías mucho, me ayudarías mucho. Dale like si te gusta este Honda Civic, con estas prestaciones, con este motor 1.8. Y comparte este video a esas personas que quieren tener un auto confiable, que quieren tener un auto familiar, donde pueden llevar a sus hijos con sillas ISOFIX en la parte trasera, pueden llevar a su familia muy segura, muy cómoda, y por un precio contenido y un consumo de combustible también muy económico. Hasta el próximo video familia, suscríbete, es gratis. Chao.